Que bien que no te has ido Seguimos con los chicos de Xochimilco ¿Qué tipo de hombres te gustan? Hay variedad ¿Quieres a alguien divertido? Te presento a Mando Hola, ¿qué tal? Yo soy Mando A mí, como ves, me gusta mucho hacer mi casa En eso me divierto Y quiero saber lo que te divierte Llámame, estoy aquí esperando tu llamada Estoy para ti ¿Por qué no me ayudas a limpiar esto que ustedes sienten? Quiero saber tus inquietudes Quiero saber lo que te quiso Háblame Mi número es 01900 849 Límpiala aquí Chicos de Xochimilco Te están esperando 01900 Límpiala aquí Estará esperando tu llamada